Bueno, buenos días a todas y a todos, soy el profesor Carlos Rojas, profesor de la Facultad de Salud Pública y actualmente coordinador del grupo de epidemiología y pues les doy la bienvenida, el profesor ya se unió, les damos la bienvenida al club de revistas del grupo de epidemiología, estamos reiniciando actividades después de un receso pues debido a la contingencia sanitaria en que estamos, pero el grupo acordó reiniciar con las actividades de club de revistas de manera virtual y para ello hemos conformado una comisión con cuatro estudiantes de la cohorte 19 de la maestría en epidemiología, Lina Salazar, Lidiana Gaviria, Víctor González y Elkin Bonet y un estudiante de la cohorte 8 del doctorado Juan Carlos Salsat, entonces hemos venido preparando cómo sería este formato de club de revistas de manera virtual, también con el apoyo de la oficina de comunicaciones y igualmente de la biblioteca y del profesor Elkin Martínez quien tenía la coordinación del club de revistas antes cuando lo hacíamos presenciar en el auditorio. Para esta primera sesión tenemos como invitado al profesor Rubén Darío Gómez, profesor jubilado de la Facultad de Salud Pública, investigador emérito del grupo de epidemiología y una persona pues muy reconocida por todos y muy querida por todos en la facultad y pues en muchas partes. Entonces, profe Rubén, bienvenido al club de revistas nuevamente Profe Carlos, muchas gracias y qué rico estar con ustedes y ver el rostro sin mascarilla de antiguos amigos muy queridos. Bueno, yo les traje para hoy y consulté con el profe Carlos la conveniencia de analizar un artículo. El profe Carlos tiene mi teléfono, en el momento en que la señal tenga algún problema me puede llamar. Sí, profe, disculpa un momentico, yo le doy algunos avisos antes de que empieces. Vamos a estar grabando la sesión. Igual hay una de las estudiantes que va a estar como a cargo de hacer la admisión de las personas que tengan dificultad para entrar. En este momento por el chat, Víctor les va a compartir un enlace sobre un formulario Google para registro de asistencia. Vamos a comenzar a hacer un registro de asistencia de la actividad y la idea es que en el próximo semestre cuando empecemos de nuevo los cursos, esa asistencia sea tenida en cuenta para realmente valorar la participación de los estudiantes en el club de revistas, que era algo que habíamos dejado de hacer, ¿cierto? Cualquier inquietud que tengan por el chat no la pueden comentar, vamos a estar como pendientes de ella. Recuerden que la actividad va hasta las 8 de la mañana. Entonces, bueno, sin más preámbulo, arrancamos entonces. Profe Rubén, disculpa, continúa. Muy bien, entonces ya ustedes mirarán cómo se organiza una sesión de club de revistas que tiene una dinámica diferente a las reuniones académicas o ateneos que llaman en algunas otras universidades, que son reuniones donde se revisa un tema de manera sistemática. Los clubes de revistas lo que revisan es una publicación reciente y es muy distinto cuando uno lo hace con los clínicos, donde los clínicos hacen un club de revistas pensando es en la manera de actualizarse, tanto en el diagnóstico como en el manejo de una enfermedad. Los clubes de revistas que hacemos con gente de epidemiología son un poquito diferentes, porque como nuestros intereses son tan distintos, lo que nos une casi que es la crítica al método. Por eso la mayoría de nuestros clubes de revistas se centran es en el método, la muestra, el poder de la prueba, el tamaño del efecto, si el procedimiento estuvo bien o no hecho. Yo creo que eso nos ayuda y nos forma. A pesar de eso, escogimos el profe Carlos y yo para esta primera sesión un artículo que fue retirado, muy interesante porque ha sido muy mencionado, muy mencionado, pero al mismo tiempo un artículo que ha sido retirado de una revista muy prestigiosa que es la revista Lancet. Ustedes tuvieron la oportunidad de revisarlo. Perdónenme un momento que es un poquito esto. No sé, Carlos, ¿me confirma si lo vuelves a ver? ¿Lo están viendo? Sí, 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 se ve bien. Bueno, y quisiéramos trabajar con ustedes en un ratico y el profe Carlos va a coordinar las preguntas y la discusión sobre cuál es el papel de la responsabilidad científica partiendo apoyándonos en la historia de una retractación. El contexto de esta publicación es bien interesante porque en medio de la pandemia, en el mes de marzo, todos estábamos aterrados por la expansión de la pandemia. La pandemia, como decía Hipócrates, las pestes vienen, siguen las rutas de los mercados. Llegaron primero a aquellos sitios donde los mercados estaban más desarrollados y rápidamente llegaron a Estados Unidos y Brasil, donde estos países se revelan después de los países europeos con los más afectados. Y también ha sido muy notorio en el mundo, nadie ha podido esconder la posición, pudiéramos decir, o no podría decir que es cómica si no fuera tan trágica, que han asumido gobernantes que han desestimado el poder de la pandemia como Trump o Bolsonaro. Por el lado de marzo del 17, cuando ya el incendio había prendido en Estados Unidos y en Brasil, algunos estudios observacionales sugerían que la hidroxicloroquina reducía la carga viral del COVID. Yo les puse ahí para las personas que estén interesadas esos estudios que estaban mostrando que la hidroxicloroquina podría tener algún efecto in vitro sobre la replicación del virus. Y eso lo aprovecha Trump, que inmediatamente, dos días más tarde, distrae a los norteamericanos proponiéndoles que tomen hidroxicloroquina y diciendo que la hidroxicloroquina había sido aprobada por la FDA para COVID-19. Lo que no era cierto. Al otro día la FDA desmitió al presidente. Esas son situaciones que de por sí nos harían pensar la contradicción entre un político, y entre un gobierno y un grupo de científicos, la FDA le dice a Trump que no, que la cloroquina estaba aprobada. Claro que sí, pero estaba aprobada en el caso de la malaria y algunas inflamaciones del tipo reumatológico, pero no para el caso del COVID. Y la OMS, teniendo en cuenta esos estudios que sugerían que la hidroxicloroquina podía tener algún efecto, generó, y esto también tiene un impacto muy grande porque eso vale plata. Incluyó la hidroxicloroquina en programas multicéntricos de estudios para COVID. Y uno de esos se estaba desarrollando en Australia, pues con mucha intensidad. En marzo 28, ocho días más tarde, la FDA autoriza que esos estudios se hagan. Dice, pues esto no está autorizado para tratar la pandemia, pero autoricemos que se hagan estos estudios como ensayos en los Estados Unidos. La hidroxicloroquina, la cloroquina y el uso de antibióticos tipo macrólidos, hay muchos entre nosotros, la citromicina es el más común. La situación dejó, se salió un poco del ámbito de la academia, porque de hecho, de entrada la pandemia tuvo unas implicaciones políticas muy grandes. Y en mayo 20, Bolsonaro decía que los que son de derecha toman cloroquina, eso es lo que sirve, y el que es de izquierda toma tubayina, que es una bebida que utilizan allá, una gaseosa que utilizan en Brasil. Miren, pues que es un concepto, un contexto muy enrarecido ya desde el principio. En ese contexto enrarecido, el 22 de mayo se publica en la revista Lancet la publicación hidroxicloroquina o cloroquina con o sin macrólidos para el tratamiento de COVID. Y en el título hay una palabra muy, muy interesante. Los títulos, muchachos, son fundamentales cuando uno publica un artículo y es un análisis de registros multinacionales. Esta publicación salió en Lancet, que tiene varias formas de publicar, pero una es el preimpreso. El preimpreso es que la revista muchas veces le da al autor la gabela por ganarse como la chiva de publicar el preimpreso antes de que sea terminada la revisión por pares y le da como un tiempo de que lo vayan revisando. El mayo 29, ya con algunas sugerencias de los revisores, volvieron a sacar una segunda versión. Yo estuve consultando cuándo fue que ellos enviaron a la revista el artículo para que fuera recibido. No lo pude encontrar, pero revisando la bibliografía que ellos citan en la primera versión de mayo 22. Ellos citan bibliografía de mayo 19. Luego la publicación tuvo que haberse hecho después de mayo 19. Entonces, lo primero que llama la atención es la velocidad con la que un artículo de esto logra llegar a Lancet. Vamos a entender un poquito cómo funciona Lancet y la revista. Lancet es la segunda revista después del Journal of Medicine, New England Journal of Medicine en el mundo en términos de factor de impacto. Es una revista médica internacional, semanal, independiente. Inclusive Lancet no es una sola revista. Lancet es como una familia de revistas que se apoyan en el nombre de Lancet, pero hoy Lancet para reumatología, para infectología, para genética. Es una revista muy prestigiosa que viene desde el siglo XIX, desde 1823 y que tiene más de 10.000 números. Dice en ellos, está indexada en varias bases de datos. Uno puede encontrar, uno encuentra las publicaciones de Lancet. Casi que en todas las índices de publicaciones. Y cuando uno mira los requisitos de la revista, ellos dicen que pueden responder en 48 horas. Cuando uno manda la revista le pueden responder en 48 horas y la publican o no. Que en términos generales pueden responder en cerca de 10 días. Mire, que una revista responda y haga una revisión por pares en cuestión de 48 horas, eso es muy, muy costoso. Porque son revistas de que son artículos de alta complejidad y publicaciones también de alta complejidad. Eso vale plata. Y uno entiende también por qué Lancet cobra por eso. Entonces, Lancet tiene tarifas para publicar. En promedio, una publicación en Lancet puede valer 5.000 dólares. O sea que, para uno publicar en Lancet, uno necesita tener a mano unos 16, 17 millones de pesos para pagar eso. Y ellos utilizan ese dinero para pagarle a los revisores. Pero ellos tienen también diferentes países y dicen, bueno, si tiene, si usted tiene financiación, entonces le cobramos. Si viene de un país del tercer mundo, entonces no le cobramos. Si son varios autores, entonces tenemos en cuenta la mayoría, la nacionalidad de la mayoría de los autores. Es una tarifa diferencial. Pero bien pudiéramos hacernos a la idea de que en promedio un artículo de estos, de que publican en Lancet, sobre todo los que se publican en aquellos países donde las investigaciones tienen soporte, la publicación no vale menos de 16, 17 millones de pesos. Ellos tienen lo que se llama un ombudsman. El ombudsman es como el defensor del lector, es como el defensor del pueblo, pero en el caso de la ciencia. Y el ombudsman, que es un funcionario de la revista, está encargado de defender a los autores, o sea, que si uno tiene quejas lo llama, pero también defender a los lectores y la ética revista. O sea, que si uno tiene conflictos con lo que acaba de publicar la revista, el ombudsman es el encargado de tramitar ante la revista estas quejas. La revista advierte muy bien, y esto va a ser interesante ahora, que es signataria de lo que son las recomendaciones del Comité Internacional de Editoriales, que son muy estrictos, y el Comité de Ética de Publicación, Scope, con otros editores. O sea, pues que la revista está afiliada a una cantidad de compromisos de casas editoriales. El índice de impacto, el factor de impacto de esta revista es de 60. En promedio, el índice de impacto que ha sido muy discutido en ciencias, es una cifra muy discutida, sugeriría que en promedio en los próximos dos años, si las cosas siguen igual, los artículos que se publiquen en Lancet serán citados por lo menos 60 veces, superada, muy, muy superada por el New England Journal of Medicine, que otro factor de impacto está por encima de 71. Bueno, en este contexto publican, estos autores publican el artículo en mención, donde ellos están comparando la cloroquina y la hidroxicloroquina con o sin el uso de un antibiótico tipo macrolido para el tratamiento de la COVID-19, y dicen pues que es un estudio multicéntrico. Estos autores son, los cuatro son cardiólogos, los cuatro son cardiólogos y ahora les hablaré un poquito más de la biografía de cada de ellos, pero Merra, que es el autor principal que aparece arriba, que es un profesor, que es un cardiólogo que trabaja en el Centro Cardiovascular para Mujeres en Harvard School en Boston, está vinculado pues al Centro Vascular de la Escuela de Medicina de Harvard. El segundo de SAI es también un cardiólogo, pero él es dueño de una empresa y va a ser muy importante ahora porque él es dueño de la empresa de datos en la que se apoyaron los registros, él es el fundador y dueño de esa empresa, ahora hablaremos un poquito de quién es él y cuál es su empresa, pero él es un empresario también, el profesor Frank Ruchiska es un hombre muy muy respetable en Suiza, es un profesor suizo cardiólogo que, ahora veremos la biografía, es que Merra y Ruchiska son dos personas muy respetadas en el mundo en cardiología y está Patel, Patel es otro empresario, Patel es un cardiólogo también que trabaja en Utah, Solid City, pero él tiene una empresa de ingeniería biomédica y trabaja mucho en cultivos de tipo celular, especialmente en el ámbito de las células madre. Este artículo fue publicado con una, tuvo dos tipos de financiaciones, por una parte, Merra logró que desde Boston le dieran una financiación, entonces, un fondo que tienen en el hospital de Boston para estas investigaciones, les financió el estudio, Merra, pero también Desai financió la parte de, el aporte que hizo su empresa, que es una empresa, esa empresa se llama Sordisfer Corporation y él trabaja en bases de datos, en Big Data, en grandes bases de datos. Bueno, ¿cuáles eran los objetivos del estudio? Cuando se publicó antes del escándalo, ellos querían hacer un estudio analítico, donde las exposiciones de interés eran las exposiciones tempranas a cloroquina o hidroxicloroquina con los inmacrólidos de segunda generación, siempre y cuando la exposición se hubiera dado en los primeros 48 horas siguientes del diagnóstico. Bueno, aquí es donde los epidemiólogos nos encarnizaríamos y yo también, a mí me interesaría discutir ese tema, si fuera lo más importante del artículo, qué significa una exposición temprana y si realmente la persona, son comparables las personas que tienen 48 horas de diagnóstico entendiendo pues la historia natural de la infección. Pero yo les voy a pedir que por ahora, no porque no sean importantes, hombre que sí, que son tan importantes que uno descalifica un estudio por eso, sino que hay otras cosas tan importantes que vamos a tener que dedicarnos a esos otros aspectos. Los efectos de interés que ellos tenían eran eventos adversos que pudieran relacionarse con este tipo de medicamentos. Los eventos adversos eran la mortalidad hospitalaria y la aparición de arritmias ventriculares, porque siempre se ha descrito que la cloroquina puede producir arritmias. Entonces ellos van a estudiar esas dos cosas, la mortalidad y las arritmias. También iban a estudiar como unos efectos de interés secundario las tasas de progresión al uso de ventilación mecánica y la duración total de la estancia en uso. ¿Cuál fue la metodología que ellos propusieron? Y aparece en el artículo que ellos publican en Lancet. Ellos dicen que han hecho un análisis multinacional de registros donde han logrado documentar las exposiciones y los desenlaces. La muestra es enorme, muchachos, es una muestra de 96.000 pacientes, una muestra de 96.000 pacientes en mayo, cuando la epidemia está comenzando. Tienen la serie más grande del mundo en cuestión de pacientes registrados. Y ellos dicen que tomaron los casos de 671 hospitales en seis continentes, incluyendo la Antártida. Y que para incluir los enfermos, incluyeron enfermos hospitalizados entre el 20 de diciembre y el 14 de abril del 2020. Y lograron recoger historias de 96.000 infectados por COVID. Que tuvieran una prueba positiva, un laboratorio positiva para SARS-CoV-2. En ninguna parte dicen si la prueba se homólogó, o si no homólogó eso, pues como que no aparece en el estudio. Y que hayan recibido hidroxicloroquina. Los medicamentos que ellos están estudiando en las 48 horas siguientes al diagnóstico. Eso a ellos lo llaman exposición precoz al medicamento. Y lograron armar cinco brazos, cinco grupos, en un estudio que no es experimental, sino observacional. Lograron organizar cinco grupos. Un grupo solamente con cloroquina, el grupo 1, el grupo 2, cloroquina más el macrólido. El grupo 3 con hidroxicloroquina. El grupo 4 con hidroxicloroquina más un macrólido. Y el grupo 5, aquellos pacientes donde no documentaron ningún medicamento de este tipo. Ellos excluyeron de la base de datos aquellos individuos que hubieran tenido tratamiento después de 48 horas, pacientes que ya estuvieran en ventilación o pacientes que estuvieran recibiendo rendesivir para tratando, dicen ellos, de atribuirle a que, a pesar de que es observacional, los efectos solamente a la cloroquina, hidroxicloroquina y el macrólido. Ellos en el análisis, describen el análisis, dicen que no se hizo imputación de valores perdidos. Yo les subrayé en rojo algo que me llamaba la atención en el momento. Pero que si el registro que ellos estaban examinando, porque ellos se basaron, fue en registro. Ellos no examinaron ningún paciente. Cogieron una base de datos. Que si la característica clínica que ellos buscaban no aparecía en la historia, era porque no estaban presentes. Ahí habría, pues, para discutir también. Ellos dicen que hicieron un control de variables confusoras mediante regresión y nos hacen una lista enorme de variables confusoras. Que el estado del paciente, que el sexo, que la edad, que no sé qué. Entonces, uno queda maravillado de ver que en una regresión metan tantas variables, pues, para controlar los posibles efectos confusores. Ellos trabajan con un análisis de supervivencia y hacen riesgos proporcionales de COX para ver si el riesgo al final de supervivencia en los pacientes que están expuestos a alguno de esos brazos es mayor que el riesgo que tienen los controles. Estimaron, entonces, las razones de riesgo y sus intervalos de confianza. Acuérdense, para los que han trabajado en algún momento en las regresiones de COX, lo artesanal que es, es como una pastelería, en una regresión de COX si a uno se le va una cucharadita más de azúcar, una pizquita más de sal, se tira en la receta. Esas son cosas muy artesanales, estos son procedimientos en los que uno tiene que ser muy cuidadoso con los supuestos. Pero ellos dicen que confirmaron la independencia de los tiempos de supervivencia, que es algo fundamental, uno tiene que confirmar eso hasta la primera arritmia y que ellos hicieron también, aseguraron algo que es fundamental. El método se llama así, riesgos proporcionales, porque uno tiene que asegurar la proporcionalidad. Entonces, ellos que utilizaron una de las técnicas que se utilizan en los riesgos proporcionales de COX para asegurar la proporcionalidad del caso. Y se calcularon los... Muchachos, yo creo que por curiosidad uno podía leer este artículo, porque aparentemente este artículo es impecable en el método, casi que es lo que nosotros le exigimos a nuestros estudiantes de maestría y doctorado que escriban en sus artículos, sea cierto o no, hay que escribirlo. Entonces, estos lo escribieron y queda como impecable. Bueno, si no es verdad, por lo menos ellos están diciendo que lo hicieron, aunque no aparecen realmente en el estudio. Eso tampoco es inusual, muchachos, en la ciencia. Hay veces que estos procedimientos, por la misma parsimonia de la revista, el editor omite casos que se consideran obvios y más bien le piden al autor del artículo que en un anexo aparte describa el método o anexe los datos o describa el procedimiento. Eso pues no es que estos estén brincando algo que es usual en la ciencia. Casi todas las revistas lo hacen. Si todas las revistas le exigieran a los escritores que documentaran en detalle la metodología, pues las revistas no alcanzaban a caber. Entonces, por eso, muchas veces lo que hace el editor es saque esto de aquí y mándenme el anexo donde usted hizo el procedimiento y lo revisa. Ellos dicen que calcularon el Propensity Score para ver si las muestras estaban balanceadas, porque una de las inquietudes que a uno le emergen es si esos grupos realmente fueron comparables desde el principio o si de entrada estaban sesgados. Y dicen que las muestras estaban balanceadas, porque en ninguno de los grupos encontraron que las variables de interés, las medias de las variables de interés, los promedios, los valores representativos del grupo de resumen, variaran más del 10%. O sea que a ellos no les preocupaba eso. Con esa frase ellos conjuran que los cinco brazos que armaron estuvieran desemparejados y no fueran comparables. Ellos utilizaron como fuente de información una base de datos que ellos dicen es una base de datos anonimizada, es decir, no tienen nombres propios que se obtuvieron de la nube. Y el que obtuvo esa nube fue la empresa Syngesphere, que es producto de uno de los investigadores. Y ese investigador les dio esa base de datos y él dice que esa base de datos él la consiguió a través de un mecanismo que lograba captar en más de 670 hospitales los registros de estos pacientes. Y ellos dicen que la muestra es tan grande, yo se la subrayé también, eso lo podemos discutir ahora si se quiere, pero lo que ellos afirman es que los resultados son tan grandes, tan grandes que se podrían generalizar a la población en general en todo el mundo. Ellos aseguran que de todas maneras hicieron una entrada manual de los datos para verificar manualmente la entrada de datos para garantizar la validez y la reducción de los datos y que la empresa Syngesphere garantice el cumplimiento de las exigencias que tiene la FDA sobre los datos, para captar el 100% de datos de cada entidad. Pero es que muchachos, es que captar un número de datos de historia clínica en una base de datos en 600 hospitales, si uno vuelve loco con un solo hospital, estos tienen más de 670 hospitales. Y ellos utilizan un diccionario de datos estandarizados y ponen que cumplen con todas las normas ISO, que no sé qué. Y dicen que, esto que me pareció abajo importante, se los puse en rojo, que la recopilación de los datos, ellos dicen, eso está exenta, porque de cumplir normas éticas, están exentos de revisión de normas éticas. Ahora veremos las consecuencias de eso. Analizaron entonces muchas variables socioeconómicas, sexo, raza, origen étnico, continente, etcétera, hicieron un ajuste por esas variables, se basaron en la CIE-10, verificaron también que hubiera uno u otro medicamento al inicio del estudio y ajustaron por esa variable, en qué momento iniciaron la exposición a los medicamentos que estaban en interés, que estaban estudiando que eran de su interés, calcularon, ellos se inventaron un sistema y lo dicen ahí, calculamos lo que se llama una evaluación rápida de falla orgánica, que era una variable, pues que ahí aparece, pero la metieron, hicieron un cálculo del estado mental de la gente. Estos son los datos y las muestras que ellos presentan, aparecen, yo creo que el profe Carlos se los mandó, hay dos versiones en internet, una en PDF, otra está en HTML, uno las podría revisar, no se preocupen que yo, estos datos pues ya aparecen los muñequitos que uno suele hacer para representar los datos, bueno, y tienen una forma muy presentable, muy decente, pero yo se los voy a resumir, estos son los datos grandes que ellos mencionan. Miren acá, queridas y queridos amigos, lo siguiente, la muestra es de 96.000 pacientes, para los que tengan duda y crean que una muestra vale porque es grande, el promedio de edad fue de 53 años y la mayoría eran hombres, 46 eran mujeres. Y miren, para cada uno de los cuatro brazos, ellos ponen el tamaño de la muestra, son muestras muy grandes en cada uno de esos grupos, analizan las muertes hospitalarias, miren ustedes que la proporción de mortalidad en las personas que actúan como grupo control, que no tienen ningún medicamento desde 9.3 y frente a ese grupo control comparan cada uno de los otros brazos. Entonces, ellos dicen que en relación con este brazo de control, el brazo 1 tiene un riesgo de 1.3, el brazo 2, 1.4, pero miren que en esta columna donde aparecen los riesgos de los brazos que están recibiendo medicamentos, pareciera que todos los individuos que están recibiendo cloroquina, hidrocloroquina, conos y macrólidos, tienen una mortalidad mucho mayor que las personas que no reciben ningún tratamiento. Pues con eso uno puede deducir, miren inclusive los intervalos de confianza, los intervalos de confianza, dicen ellos que ningún intervalo de confianza está por debajo del 1.2, entonces ellos concluyen con eso que la mortalidad en las personas que reciben cualquiera de las formas de tratamiento con cloroquina, hidroxicloroquina, conos y macrólidos, siempre tienen una mortalidad mayor que el grupo que no recibe ninguno de esos medicamentos. Igualmente, la proporción de arritmias, ellos encuentran que en el grupo de control la proporción de arritmias es menos del 1.3 y cuando comparan las arritmias de este grupo control con las arritmias que están representando los pacientes expuestos a los tratamientos, miren ustedes que las proporciones de arritmias son mucho más altas y también los riesgos comparativos son mucho más altos y los intervalos de confianza igualmente. Con base en estos análisis que en otro momento los podríamos digerir, perdónenme muchachos, yo insisto, no es que yo no le esté dando importancia a la presentación de los datos ni al significado de las cifras, sino que ahora lo que vamos a discutir es otra cosa, no porque no tenga importancia en cualquier tesis, habría que dedicarle un rato a esto y un rato es un rato, pero aquí no lo vamos a hacer, pero por otras razones ellos concluyen que no se pudo confirmar el beneficio de la hidroxicloroquina o de la cloroquina con los inmacrólidos y que cada uno de estos regímenes de tratamiento lo que hizo fue aumentar la mortalidad y presentar arritmias. Eso pues les cuento que eso fue un escándalo. Ellos dicen que, ellos advierten de las limitaciones de los estudios observacionales, de que puede haber otras variables de confusión, de que no pueden atribuir esto causa-efecto, pues todas las cosas que nosotros decimos casi que mecánicamente, la canción que ya no sabemos que debe quedar en cualquier diseño, ellos la dicen y dicen que no midieron intervalos QT, que podría ser como importante para algunos cardiólogos y que no se evaluó el riesgo cardiovascular previo. Ellos, en la revista, ellos ponen esto, uno no le da importancia a esto, pero la revista le piden a uno que explique cuál es la participación y ahora vamos a ver la importancia de esto. ¿Quién hizo el diseño? Y ellos dicen quién, quién obtuvo los datos, quién hizo el análisis estadístico, quién redactó el manuscrito, quién revisó el manuscrito, quién supervisó el estudio y quién la aprobó. Y resulta que ahí los que quedan clavados son Merra, que es el profesor de Harvard, y Patrick. Son los dos, porque ellos no solamente se encargan de recogerle y hacer la corrección final, sino que son los que lo envían a Lancet. Y dicen nosotros que enviamos a Lancet el artículo, somos los responsables de eso, o sea, que escríbanos a nosotros, o sea, que todas las cartas le llegaron a ellos dos. Y ellos declaran sus intereses en el estudio, entonces ellos dicen cuál es la plata que recibieron, entonces, mire que muchos de estos profesores recibieron algún tipo de recursos, pero no por el estudio. Tal vez el único Merra que recibe honorarios personales por varias instituciones. Desai, que es el fundador de la empresa que provee los datos de la empresa de Big Data, él dice que es el fundador de Sorgisfer, y que es esa empresa la que está financiando el estudio. El profesor de Zurich dice que a él no le pagaron un centavo, que la plata la recibió la Universidad de Zurich, y Patel dice que él no tiene intereses en este paseo, que ni ha recibido ni ha dado plata, no tiene problemas en eso. Advierten, y ahora vamos a ver lo vergonzoso de esta advertencia, es que el financiador del estudio no tuvo ningún papel en el diseño del estudio, pero que la responsabilidad de lo que pueda pasar con el estudio es de los dos que mandaron la carta, que son Merra, de Boston y Patel de Iura. Ellos le agradecen mucho a la empresa que les dio los datos, a uno de los investigadores que es el dueño de la empresa de la base de datos, a la cátedra de Boston que les dio el dinero, y a un estadístico que trabaja también para Sorgisfer, que les hizo la revisión estadística por su útil revisión estadística del manuscrito. Al otro día, por televisión, de SAI, que es el dueño de la base de datos de Sorgisfer, salió por televisión dando una rueda de prensa porque el artículo fue muy sonado advirtiendo que cuidado con la hidroxicloroquina, que eso aumenta la mortalidad y las arritmias. Y él dice por televisión una frase que después yo le voy a contar de dónde la saqué con datos como estos. Dice este señor ¿para qué necesitamos ensayos clínicos controlados? Es que estos datos son enormes, es que los Big Data son la solución. Las reacciones pues no se dejaron esperar, la prensa se las tiró a Trump y Bolsonaro, vieron que ustedes están bobeando, eso lo que produce es un daño muy grande en la gente, la OMS tiene que echar para atrás y decir, hombre, estamos financiando unos estudios en cloroquina, par en eso que parece ser peligroso, varios expertos europeos que están trabajando con cloroquina en Italia, en Francia, en Australia, empiezan a ver, y esta gente donde sacó estos datos y si nosotros hemos estudiado mucho nos queda muy difícil encontrar 10 pacienticos y estos tienen 90 mil de dónde sacaron eso, hay cosas muy raras en este artículo, cómo es que una empresa tan chiquitica en Chicago es capaz de llegar a 670 hospitales del mundo, cuál es la solvencia de estos autores en ese tema, entonces tres de los autores excluyendo el dueño de la empresa se toman a pecho los comentarios que, las cartas que reciben y contratan a una empresa particular que le hiciera la auditoría de los datos y le pagan a una empresa para que haga la auditoría de los datos, pero esa empresa les va a decir que no va a poder hacerles auditoría porque Sorgis Fair se niega a entregar las bases de datos. Ante esa situación, el 2 de junio Lancet manda la alerta, ojo, pues con ese artículo que está en revisión, junio 3, tres de los investigadores se retratan, el único que no aparece ahí como retractándose es el dueño de la empresa de la base de datos, pero los demás se retratan. Me parecieron muy tristes, muchachos, sinceramente, bueno, no puede ver esto solamente con los ojos técnicos, esto lo firma es el doctor Mera de Boston y dice, hombre, siempre tratamos de hacer las cosas bien, todos tratamos de hacer las cosas muy bien, les pedimos disculpas, qué pena, qué vergüenza, la última frase es un reconocimiento de este profesor, un cardiólogo de Boston que tiene más de 200 artículos que tenga que decir públicamente una frase como esta, perdónenme, yo no hice lo suficiente para asegurar que la base de datos fuera apropiada por eso y por todos los daños que les he causado, pues perdónenme, yo lo siento mucho, el señor se disculpa, Lancet se retracta, entonces le pone ese sello que ustedes ven al artículo, la OMS tiene que comenzar otra vez a hacer los convenios y decir, bueno, volvamos a trabajar sobre hidroxicloroquina que esto era una falsa alarma, la retractación, los seguidores de Trump y Bolsonaro dicen, vio, era Trump y Bolsonaro tenían razón, miren los científicos ahí tacando burro, la ciencia no sabe nada, claro que la cloroquina sirve, a Trump no le ha dado eso porque todos los días toma cloroquina y Bolsonaro también, entonces, miren pues que la cuestión, cómo va a peor la mejoría, cómo va a peor la mejoría, entonces ante esa situación una organización americana que trabaja en Washington que es una asociación que se encarga de registrar qué está pasando con la ciencia, encargó a un analista de investigaciones científicas, él es un escritor y periodista pero es experto también en metodología para que investigara qué pasó, les cuento muchachos que sin este artículo de este señor yo no hubiera podido dar con la clave de lo que pasó, este señor publica dos artículos porque entrevista a los actores, entrevista a la revista, entrevista a las universidades, entonces este señor publica los dos artículos que ustedes ven abajo donde encuentra que la historia fue la siguiente, que Desai que es el dueño de las bases de datos convenció a Patel que es otro empresario que trabaja con ingeniería genética y con células madres de que se consiguiera dos cardiólogos importantes que respaldaran un estudio con coronavirus que él tenía las bases de datos que permitían evaluar la importancia de algunos tratamientos en coronavirus, Patel contacta a Mekra le dije tenemos una base de datos muy buena usted quisiera participar en este estudio usted es un cardiólogo muy prestante de Boston y consigamos nosotros no dicen exactamente cómo consiguieron al profesor en Zurich pero el actor principal que aparece ahí en Mekra de Boston es un médico cardiovascular muy muy famoso tiene más de 200 artículos académicos o sea que no es un aparecido y es editor de revistas y es el jefe de un servicio hospitalario de cardiología y ha ganado premios y tiene grants para estudiar este señor es el empresario que es dueño de la base de datos que trabaja en la universidad de Duke Texas y en el sur de Illinois enfrenta dos demandas por negligencias médicas bueno pero uno diría que el hecho que un médico reciba una demanda no quiere decir que sea malo muchos médicos en Estados Unidos siendo médicos reciben demandas él tiene dos demandas eso se lo sacan en el artículo pero sus intenciones si son muy interesantes porque a lo largo de su carrera desde que era residente el propósito de este señor es combinar los Big Dara y la inteligencia artificial de manera que se puedan reemplazar los ensayos clínicos él dice que si si tenemos bases de datos suficientes no se justifican los ensayos clínicos aleatorios tiene un blog de ciencia ficción donde él defiende eso y es un empresario porque él es dueño de la empresa Sordisfer que trabaja en Chicago y que es la que provee los datos médicos y él dice que tiene más de 100 mil registros en su base de datos y que tiene él tiene un sistema que es capaz de extraer de los distintos hospitales las bases de datos y que tiene en su base de datos más de 700 hospitales en todos los continentes y no solamente eso él también tiene su trayectoria académica porque funda un journal de radiología quirúrgica el tercer autor es también un hombre muy prestante muchachos es un profesor de Zurich que no solamente ha recibido premios en cardiología sino que es expresidente de asociaciones o sea pues que es un hombre es particularmente prestante en Suiza este señor es una persona muy respetable en Suiza el último de los autores es Patel que es un profesor adjunto de división en cirugía en varias universidades aquí aparece otra cosa como de muy mal gusto cuando el periodista lo llama a él él le dice que trabaja en varias universidades pero cuando él verifica eso en las universidades le dicen no señor él no trabajó aquí pero si es que él dice que trabajó allá él no figura aquí él no trabaja aquí él revisa en las fuentes de las universidades si esta persona aparece adscrita a la universidad y las universidades se niegan a dar información sobre él y lo retiran de las bases de datos o sea pues que hay un sentimiento también de vergüenza que hace que algunas instituciones digan yo no quiero nada de tener que ver con él este señor es también un empresario exitoso porque desde que era residente él se dedica a la cardiología pero él funda también una empresa Triple Gen que trabaja en células madre para problemas cardíacos pero cuando y hace publicaciones sobre inocular células de médula en pacientes con insuficiencia cardíaca él experimenta también con el uso de células madres para la disfunción eréctil y cómo extraer células de cordón tiene más de 100 publicaciones pero cuando este periodista revisa este señor dice que de las publicaciones que aparecen a nombre de Patel la mayoría son de él pero que hay por lo menos un 30% que son de un homónimo tiene inclusive otra publicación previa en la bueno entonces les pregunta este señor les pregunta de dónde sacó usted plata confirme los intereses y me se ratifica en la plata que ha recibido Luchisca dice yo a mí no me pagan un centavo pero la universidad donde yo trabajo le pagan mucho y dice quién le paga a las universidades en el testimonio de este señor también se identifica las fuentes de muchas universidades esas investigaciones y miren ustedes que casi todas las empresas que hoy estamos viendo que están trabajando en medicamentos y en vacunas financian los trabajos de investigación de esta universidad en Zurich y Patel se ratifica que él no tiene nada que ver bueno el asunto pudo haber parado ahí pero ellos también habían mandado un artículo al New England Journal of Medicine en esos mismos días y el estudio que ellos habían mandado ya no era sobre cloroquina sino que ellos estaban mandando sobre cuál era el riesgo que padecían algunas personas por estar expuestas a inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina que se ha visto que tiene también relación con el COVID y ellos dicen que no se encuentra asociación con inhibidores de la ECA bueno pero como hay el escándalo de la ANSED entonces a los pocos días entonces tiene que retractarse también de esta publicación entonces ya llevan dos retractaciones una en Lancet y otra en el New England Journal of Medicine y cuando el periodista esculca un poquito más qué pasó con estos autores tres de estos autores con la misma base de datos habían publicado también un paper en la revista de investigación de antivirales pero ellos pero ellos la pusieron y antes ese mismo día la retiraron o sea que cero y van tres ¿cuál es la responsabilidad de los autores? entonces los periodistas de la asociación para la ciencia investigan a varias personas los comentarios muchachos son muy largos muy largos pero los comentarios que hacen sobre el profesor Megra son muy buenos es decir la gente dice hombre qué pesar que este señor se haya dejado engrupir ese señor lo trampearon ese señor pero quién no se va a creer una base de datos de esa pero otros son duros con él y le dicen no importa él puede ser un gurú de la ciencia y la cardiología pero conmigo Garreta y si usted es un científico y va a firmar un proyecto usted tiene que saber de dónde salieron los datos o sea que no es excusa en términos generales hablan muy bien de él pero algunos también le dicen esto tampoco es que que sea una excusa de esa de esa y los comentarios son muy desfavorables algunos dicen que cómo pudimos no habernos dado cuenta de que este señor estaba haciendo esas cosas nosotros lo conocíamos hace tiempo y hay un compañero de él que no quiere dar el nombre y dice no sabemos cómo lo debimos haber parado cómo pudimos haber parado a este trepador y Elena Yates dice inmediatamente si Pate le está diciendo que le dimos plata que se olvide que nosotros nunca hemos tenido nada con él pero también el error fue de la revista porque algunas personas cuestionan el papel de las revistas en esta publicación estas son las preguntas que yo les tengo muchachos ya profe Carlos la reunión queda en manos suyas este caso es raro o es frecuente y si es raro qué es lo que hay de raro dónde se presentaron los fallos quiénes se perjudicaron quiénes deben responder por los daños cuál es la responsabilidad de un investigador es académica es financiera es civil es penal es política es institucional cuál es la responsabilidad de una revista es académica financiera civil penal qué va a pasar con los proyectos que se interrumpieron con los contratos que se deshicieron con los que hay que volver a hacer y qué deberíamos hacer para que esto se repita con esto termino profe Carlos y quedamos en sus manos profe Rubén muchas gracias excelente la presentación y bueno creo que todos hemos aprendido mucho y disfrutado mucho con su presentación y con esta situación tan lamentable que se ha presentado con este artículo cierto y que realmente lo deja uno pues como con esa incertidumbre y esa duda cierto también sobre lo que se publica y sobre pues el papel de la ciencia realmente le queda la duda a la gente y yo creo que nunca ha habido como una situación como la que estamos viviendo donde hay tanta expectativa por lo que la ciencia pueda aportar a la respuesta cierto de esta situación que nos está afectando a todos en el mundo bueno yo quisiera o sea creo que la pregunta la pregunta de fondo pero que de pronto cae uno en el campo de la especulación cierto o sea porque estas personas hacen esto o sea uno digamos uno entiende de la situación de la de la de urgencia y digamos porque realmente se está publicando está saliendo mucha mucha información publicada y digamos que no está pasando por todos los filtros editoriales y de revisión por pares que debería tener precisamente porque hay una urgencia muy grande de tener respuestas de tener respuestas y seguramente es un premio mayor que mucha gente se quiere ganar pues quien es el que el que da con la respuesta yo estaba pensando por ejemplo qué pasará con la investigación en vacunas por ejemplo cómo será cuando empiecen a salir resultados de vacunas o sea quién es el que va a descubrir la vacuna el que la va a patentar o sea ese se va a ganar un Nobel entonces me imagino los científicos compitiendo pues y obviamente afortunadamente aparece esto que es un campanazo de alerta y no podemos creer en todo y que porque salió en Lancet y salió en England Journal no es garantía después de que es fidedigno y que es confiable pues yo comenzaría como con ese comentario no sé si usted tiene alguna reacción profe inicialmente frente a eso y luego Juan Carlos Alzate le daría la palabra luego para que comente profe Rubén adelante no no yo yo invitaría que pasáramos de lo anecdótico porque mucho de esto es anecdótico y si se queda que esto fue de cuatro personas por allá no vamos a aprovechar nada de eso yo diría que lo que se justifica de ver de este caso que nos llena a todos de incertidumbre y vergüenza no es culpar a estos cuatro sino ver hasta donde la responsabilidad de la ciencia que está en manos nuestras pudiera estar cometiendo errores parecidos entonces yo iría más allá de lo anecdótico porque culpar a este culpar a aquel o a este empresario o a aquel no yo diría que debiéramos ir más allá ¿qué está pasando con la ciencia que estamos haciendo? ¿qué está pasando con nuestras publicaciones? ¿qué está pasando con la forma como estamos exigiéndole a nuestros residentes a nuestros magísteres y a nuestros candidatos a doctorado que presenten sus testes ¿no? más bien hacer una reflexión para nosotros mismos que pensar en ellos ¿qué nos está pasando a nosotros con la ciencia? Muy bien Profe Isabel Cristina Garcés tienes la palabra para que interveniera adelante Profe Isabel vas a has pido la palabra adelante Ah gracias ya es que se me cortó por un momento la conexión fue un gusto escucharlo muy entretenido este siempre es muy entretenido me gustó mucho mucho el artículo y aquí hay varias como usted dice hay varias conversaciones que se pueden dar una de ellas pienso yo que tiene que ver mucho porque la gente se mete en esto porque hay corrupción en todas partes ese es mi punto de vista usted encuentra corrupción en todos los niveles de la sociedad y los científicos no están exceptos de eso exentos de eso diariamente se hacen retractaciones de artículos de las revistas hacen cometen errores o más bien falsifican cosas que tienen que ver con ensayos de laboratorio digamos que ese es el pan de cada día de la ciencia y uno se pregunta pero por qué ocurren esas cosas y mucho de eso pues es la forma como yo lo veo tiene que ver con un ansia pues de poder de figurar pero también por la forma por ejemplo como funcionan las universidades en Estados Unidos su sueldo tiene usted mismo debe garantizarlo cierto usted debe traer grants a la universidad de donde sale su sueldo si usted no trae grants a la universidad a usted lo sacan de la universidad usted puede ser un excelente profesor pero si no trae dinero a la universidad sale entonces eso también hace que haya una gran presión y también una gran presión por publicar por parte de los estudiantes de doctorado los estudiantes los que están haciendo postdoctorados se siente una gran presión entonces eso hace que la gente te haga cosas para no salir de la foto cierto porque usted necesita publicar tener publicaciones en esas áreas para aplicar a los grants a los cuales con los cuales va a sostener su su puesto digámoslo de esa forma entonces eso genera una enrareza el ambiente pienso yo que eso está contribuyendo en gran parte eso es simplemente como una reflexión reflexión que tenía y quería hacerles una pregunta yo no no estoy como muy enterada de estos temas de los tratamientos COVID pero yo recientemente creo que fue la semana pasada vi una noticia en donde la OMS paraba todos los ensayos clínicos con este medicamento no sé si es que estoy errada y tal vez no viví en la noticia pero se me hace raro que tan recientemente lo hayan parado o sea como que no estuviera relacionado con ese artículo sino que fuera otra cosa más entonces si algunos el profe Rubén o alguien más me pudiera aclarar esa duda se los agradezco muy amables profe Rubén yo no yo diría que el tema la pregunta de la profe Isabel es de fondo y yo diría que tendría respuestas muy fragmentarias yo invitaría a esa que hiciéramos un análisis mucho más de fondo yo creo que es un error parto de la idea de que entender la gestión del conocimiento al servicio de empresas que la financian y viven de eso yo entendería que la gestión del conocimiento entendida como un negocio es un gran error de la humanidad es un gran error ese es mi punto de partida pero ese es un concepto muy general en el que no nos podemos quedar eso hay que desgranarlo hay que desmenuzarlo donde estamos fallando yo diría que en buena hora podríamos pensar si el problema es mundial la facultad puede hacer algo para corregir errores que no nos pase eso porque es tan fácil ver la paja en el ojo ajeno cuando uno tiene una viga en el propio que no le deja ver sus propios errores entonces yo diría que es una actitud muy crítica y muy humilde de qué está pasando con nuestras bases de datos qué está pasando con nuestra metodología qué está pasando con nuestra ética que se limita al consentimiento informado pero yo creo que eso es una discusión en la que podríamos avanzar mucho mayor yo despojaría de lo anecdótico esto si esto se queda en la anécdota que alguna vez unos tipos con cloroquina metieron la pata yo creo que no nos enseña nada este club de revistas sería hasta yo creo que quedarnos en la anécdota sería bajarle el perfil a una discusión que debiera ser académica Juan Carlos Juan Carlos sí profe dos cosas pues con respecto a la pregunta de la profe Isabel lo que yo he leído acerca de esto es que el 4 de julio la OMS aceptó la recomendación del grupo directivo del ensayo Solidaridad que es un ensayo clínico grande que se está haciendo para probar varios medicamentos precisamente en COVID y como no habían encontrado datos suficientes o habían ya comparado unos datos entonces habían aceptado la recomendación de retirar interrumpir los grupos de tratamiento con hidroxidroquina y con lo que no había visto entonces sería bueno pues como revisar esto y yo sí quisiera como aportar algo a la discusión y es que para nosotros como estudiantes creo que este tipo de de hechos creo que es muy valioso precisamente nosotros este año este semestre discutíamos en una de las clases de curso de ética con el profesor Samuel acerca precisamente la pertenencia en la investigación y que tiene que ver el conocimiento que tenga el clínico o el epidemiólogo o el investigador acerca del campo en el cual va a investigar acerca del campo en el cual va a revisar los datos que tiene que ver los datos como tal como revisamos los datos y realmente conocemos el origen de esos datos o no y cuál es el afán realmente de sacar esos datos yo creo que esto nosotros como estudiantes nos puede animar a que no nos vean simplemente como epidemiólogos de manejo de datos eso es lo que llaman al epidemiólogo yo ando con esta base de datos a analizarla sino realmente a ver la pertenencia del análisis de los datos nuestro conocimiento del campo me llama la atención por ejemplo esto es COVID a pesar de que estaban evaluando efectos adversos todos eran cardiólogos nadie infectólogos o biólogos que hubiera sido muy interesante también en este artículo entonces me parece un asunto que es de relevancia para todos nosotros como estudiantes de doctorado o maestría de grado etc y quisiera pues como animar si hay algunas personas hemos tenido pues como una buena asistencia en promedio 53 personas exactamente 54 personas conectadas si alguno de los estudiantes o docentes quisiera pues como aportar a la discusión sería muy valioso para todos sí por ahí veo al profe William Cornejo profe bienvenido adelante puede intervenir muchas gracias colegas y muchas gracias por la preparación del profesor Rubén que genera muchas inquietudes yo quisiera mencionar que hay una página precisamente que se llama Retraction Wash que viene funcionando ya hace ya como creo que alrededor de casi 10 años y lo que muestra es que hay un incremento progresivo un ascenso del número de retractaciones de artículos de publicaciones de manuscritos en el mundo o sea que digamos que que ahí está ocurriendo un fenómeno que está probablemente reflejando muchas cosas entre otras está reflejando de un lado el esfuerzo de dentro de este modelo competitivo postmoderno como dirían algunos de individualista competitivo de publicar o perecer pero del otro lado también está probablemente reflejando un un mayor pensamiento crítico un mayor espíritu crítico porque hay hay un lupa sobre los estudios que se publican entonces ciertamente entonces yo creo que digamos hay que mirar que este fenómeno como que primero no es un fenómeno aislado está está incrementándose a través del mundo incluso hay muestras de cómo las revistas de mayor impacto son precisamente las que tienen mayores retractaciones ahora uno diría que en cuanto al tipo de publicaciones es posible que el nivel de retractaciones y de lupa no sean las mismas en publicaciones de ciencias básicas en publicaciones donde hay métodos cuantitativos versus cuando hay métodos cualitativos o en ciencias sociales o sea que ahí puede haber otro elemento de análisis donde ahí pueden haber discrepacias en el habría que poner un poco más la lupa a ese aspecto a esa digamos idea que estoy señalando lo otro es que las 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 retractaciones también pueden tener un impacto sobre las metanálisis porque muchas veces las revistas no no explicitan no son tan explícitas las retractaciones y usan muchos vocablos variabilidades vocablos que pueden digamos no dejar muy clara los cuestionamientos a las publicaciones y son incluidas en metanálisis incluso hay también uno de los congresos sobre publicaciones y mostraban cómo puede impactar el excluir los estudios de retractaciones retractados del metanálisis cómo eso puede influir el 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 valor de la del desenlace la entonces ese es otro punto digamos de un impacto que podría tener las las retractaciones sobre el sobre el la ciencia y lo otro que yo también quisiera señalar es que que hay que mirar las retractaciones es hay varias explicaciones que se pueden dar ahí no son no son únicas por ejemplo muchas pues muchos son autoplagios otros son plagios otros son errores errores en en los en los análisis estadísticos que son detectados por muchas personas inclusive hay software para detectar errores por ejemplo en estudios genéticos por especiaciones de los de los nucleótidos que hay errores hay diferentes tipos digamos de razones por las cuales un artículo se puede retractar entonces yo creo que ahí hay que hay que hacer una diferenciación en ese aspecto me parece a mí de todas maneras yo creo que lo del COVID si está desnudando muchas cosas la pandemia de COVID está desnudando muchas cosas y yo he mencionado porque yo estoy ahora en el Consejo Nacional de Acreditación como consejero y evidentemente me ha tocado tener una visión nacional de las universidades y yo puedo decir que que una de las cosas que ha que ha desnudado el el COVID la pandemia ha sido problemas relacionados con la con la ciencia de la investigación y el estado del país por ejemplo si ustedes ven que nosotros no producimos los anticuerpos la producción de anticuerpos para las palas rápidas no producimos los reactivos para los PCR no producimos las máscaras de G95 que son digamos de las más eficientes para la protección no producimos los ventiladores hay que importarlos estas plataformas que estamos utilizando nosotros para la comunicación son plataformas que son diseñadas en extranjero el MET el Zoom Microsoft Classroom etcétera son no son a pesar de tener nosotros científicos gente bien formada en el país las universidades contar con con doctorados con personas formadas en el extranjero con capacidad resulta que no estamos hay una brecha esa es otra pregunta que yo les dejaría a todos los que hacemos de alguna manera ciencia en nuestros países en las universidades ¿qué es lo que explica eso? obviamente a mi juicio mucha de la explicación está fuera de las universidades y es que tiene que ver con el modelo de desarrollo a nivel planetario con las patentes con el control con que estos países nos ponen es a producir materias primas extractivismo y la ciencia el desarrollo tecnológico científico y las patentes se dan fuera fuera del país inclusive para poder producir un ventilador acá en Medellín el INVIMA tiene que aprobar eso no lo logra aprobar se demora y resulta que mucho de eso ya está inventado hay que pero no se puede producir porque hay patentes como ya ustedes saben que limitan que cualquiera pueda hacer ese tipo de producción yo dejaría ahí digamos con esto finalizo pero si surgen demasiadas inquietudes que yo creo que en el momento está es para que reflexionemos porque una de las cosas que a mí personalmente me preocupan en el país es la muerte del pensamiento crítico hay que estimular el pensamiento crítico digamos un escepticismo pero no un escepticismo radical un escepticismo sano con esto dejo ahí mis comentarios profe William muchas gracias muy importante todo lo que usted plantea para la reflexión y para los estudiantes bueno estamos llegando al final profe Rubén le doy la palabra para que haga un comentario final de cierre adelante no muchas gracias me siento muy honrado y reitero mi invitación y tal vez el profe William utilizó la expresión correcta muchachos la ciencia no es el método crítico no es la receta del diseño no es la fórmula estadística la ciencia es la crítica que le hagamos al dato los datos no saben de donde vienen los datos no saben de donde vienen nosotros tenemos que darle sentido al dato y el significado que nosotros le podemos dar al dato debe ser producto de una reflexión siempre crítica en el sentido de ver las dos caras del dato ser crítico no es amargado ser crítico no es vivir con el seño fruncido no es vivir destacando los errores ajenos generando desesperanza no es ser crítico la sociedad necesita personas muy críticas que sean capaces de ver la cara positiva y la cara negativa de lo que hacemos y ser muy críticos también con nuestro propio trabajo pues me hubiera gustado que en este primer artículo que manejamos este semestre en el club de revistas pues hubiéramos entrado en lo que algunos de ustedes esperaban y que veo muy valioso y es la crítica del método pero tampoco creo que haya sido irrelevante ver como una mala experiencia puede dejar lecciones profe Rubén nuevamente muchas gracias gracias por la invitación que nos hizo y por ser tan generoso y compartir su tiempo y su conocimiento con nuestro grupo gracias a todos los que han participado los asistentes a los que han intervenido muchas gracias sí como el profe Rubén terminó diciendo yo creo que lo primero es ser críticos con nuestro propio trabajo yo creo que de ahí nace todo y eso no es eso es algo muy sano y es precisamente la esencia de la ciencia muchachos terminamos la sesión de hoy está programada para una hora el próximo miércoles a las 7 de la mañana retomamos ya la programación que teníamos que se había interrumpido por la pandemia y vamos a tener a Silvia Quiroz estudiante de la Corte 8 del doctorado que nos va a presentar un artículo que les estaremos compartiendo pues en los próximos días entonces nuevamente muchas gracias a todos por favor Liliana interrumpe la grabación y recuerden llenar el formato de asistencia que se compartió por Google el profe Rubén que tenga muy buen día adelante Juan Carlos antes de terminar simplemente recordar que va a haber una se va a haber una relatoría de estas sesiones que se va a dejar en el blog inicialmente y todos los comentarios que se hicieron en el chat pues se van a poner también ahí para que todos los pongan y tengamos acceso a ellos si la idea es aprovechar más el blog que tenemos del club de revistas para colgar toda esta información ok bueno no sé si hay algo más bueno muy bien entonces terminamos con esto profe Rubén muchas gracias de nuevo y muy querido como siempre siempre Gracias.